de grupo y de equipo, trabajando con un equipo de gerentes, trabajaba con la directora de toda Latinoamérica y con tres gerentes, que a su vez cada uno tenía cinco o seis líderes de equipo, y cada área tenía, no sé más, 30 o 40 personas. Entonces, hablando con un gerente, me dice, yo quiero trabajar el rendimiento de mi equipo. Que eran tres o cuatro líderes de equipo, que a su vez cada uno tenía otras siete, ocho, diez personas acá. Entonces, digo, bueno, contame cómo trabajás, bueno, con el mismo. Entonces, una persona me va contando, una persona decía, más de diez años, ya estaba en cargo de gerencial, y me dice, bueno, ¿cómo hacéis esto? Se me cuenta que viene el trabajo con uno, que le da la esposa, después se reúne para evaluar, y después el otro. Y alguna vez se reúne, no, no, todos juntos, no. Es decir, cuando él me cuenta esto, y me dice, digamos, lo que está obteniendo y lo que no está pudiendo, mi primera conclusión es que él no trabajaba en equipo, que tenía un grupo de personas en cargo, pero no tenía un equipo. Por supuesto que esto es una distinción, vuelvo a lo mismo, nosotros observamos el mundo a través de nuestras distinciones, pero no solamente a través de nuestros sentidos, porque la distinción, un grupo-equipo es una distinción teórica. ¿Sí? Si yo le dijera, ¿cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? Para ustedes. Funcionamiento. El funcionamiento. ¿Cómo te das cuenta? Desde tu mirada, si vas a una organización, supongo que sos consultor en una organización, y te dicen, no, este es mi equipo. ¿Cómo te das cuenta? La interrelación que hay entre los integrantes. La interrelación, ¿cómo sería? Un grupo, eso ahí te estoy definiendo lo que sería, digamos, un equipo. Ajá, ¿cómo sería? Si hablo de grupo, son piezas separadas, actuando en forma independiente. Bien, bien, bien. ¿Cómo? El equipo trabaja con un objetivo común. O sea, cada uno tiene su tarea de desarrollar, es un equipo, un equipo de fútbol, digamos. Sí, pero la diferencia es que si vos sos, suponete que vos estás en el equipo de Daniel. Y vos decís, yo te hago mi tarea y logré mis objetivos. ¿Bien? Y Cristian también. Pero resulta que quien no logró el objetivo es Daniel. Porque a veces, que cada uno de esos cinco o seis personas logre su objetivo, no quiere decir, porque dice, bueno, ese es el objetivo de Daniel. Tiene que estar integrado. Ahí hay un equipo, no hay un equipo. No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces? No hay sinergia. ¿Eh? No hay sinergia. No hay un objetivo común. Exactamente. El equipo gana o pierde. Eso nunca está. Bueno, yo gané porque hice tres goles, pero perdió el arquero porque le metieron cinco goles. No. O ganaron o perdieron. ¿Se entiende? Ahora, ese concepto, digamos, es como complejo en las organizaciones. Entonces, si esta persona le dice, mirá, este es tu objetivo. El que conduce sabe por el objetivo general y tiene una visión. ¿Pero qué hace? Distribuye, a su vez también distribuye y controla. Es malo control. Por más que sea simpático, que motive, que... Es malo control. ¿Bien? Ahora, si yo lo junto a esas... Entonces le decían, bueno, y alguna vez están todos juntos. No. Entonces el tipo hacía diez años y nunca había estado con los cinco jefes intermedios y mucho menos con los cincuenta personas después. Entonces, ¿cuántas veces está reuniendo? No, ninguno. Eso, perdón. Entonces, después de un proceso de coaching, la persona me dijo, ah, perdón, entonces no tengo un equipo. No, no tengo. Pero esa conclusión la sacó él. Yo no le dije, digamos, ¿se entiende? Que yo no le puedo decir nada. Disculpa. A los cinco minutos, ¿eh? Es decir, el proceso de coaching es que la persona llegue a una determinada conclusión. No que yo le diga ni le recomiende qué hacer. Cuando a la persona le cae este darse cuenta, le cayó la ficha, en realidad hay una manera de conducir que tiene un techo. No es que esté ni bien ni malo. Tiene un techo. Es como ponerlo en un espejo y mostrarlo atrás. La persona dice, ok, si yo quiero superar ese techo. Ah, entonces tengo que cambiar porque en el bonding que me trajo hasta acá no es el que me va a llevar hasta allá. Esto es así en realidad. Todo lo que fue exitoso, que muchas veces, porque si uno trabaja como gerente, quiere decir que esa persona fue exitosa. Si no, no estaría en el lugar que está. Yo no trabajo como gente que fracasó. O sea, esa persona de empresa se ha hecho. Si trabaja como alguien y tiene gente a cargo es porque le fue bien. Lo cierto es que esa manera de hacer las cosas por las cuales fue exitoso, muchas veces es la misma manera que le hace fracasar. Exacto. Y a veces no está aprovechado todo el potencial. Llegaron hasta ahí pero dan para más. Muchas veces en las pequeñas empresas, si alguien no, es decir, si alguien lo promueve y no funciona, puede reciclarlo, ponerlo en otro lugar. En las multinacionales si subiste un peli y no funcionaste, va a la calle. No hay vuelta atrás. Es por un tema de cultura. Yo al menos, todas las que yo he trabajado, no hay vuelta atrás. Si vos fuiste avanzando y en un momento te dieron, pasaste y yo sé, me habría ganado de la política. Cuanto más vas avanzando, más político es el Estado. Y si ustedes piensan en la política partidaria, les puedo asegurar que las políticas multinacionales son mucho más sangrientas, muchas veces. Extraordinario, digo lo mismo. Y más conflictiva. Entonces, cualidad de la persona es excelente profesional, su equipo lo quiere, pero si no se puede manejar con esa mirada política que requiere ese lugar, es muy probable que pasase. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es acompañar, poderlo escuchar, poder hacer preguntas diferentes. El Cog no es alguien que tenga respuestas. Yo no tengo la menor idea de cómo hacer las cosas. Lo que tengo son preguntas diferentes que posiblemente esa persona no se haga.